¡Yoshi es! Estamos esperando Y Ya, aquí estamos en esta Locación Y hace rato yo entré a esa navidad No grabé porque creo que se van a aburrir de eso Pero lo chistoso de esta ciudad Es que ya no dan bolsas de plástico Porque yo cuando compré algo La señora me dijo que si quería comprar una bolsa Yo no entendí muy bien hasta el último Que ya miré que nadie O sea, tienes que comprar tu bolsa Que es una de papel o tienes que llevarla tuya So, que raro, ¿no? Pero es un Es algo bueno porque es mejor Para, ya saben, cosas así Reciclar y ahorita estoy Mirando que una señora no trae En bolsa, no vas a traer en el carrito So, eso es Eso es muy muy raro Pero que bueno que hagan ese cambio So, yeah, ahora ya sé Yo no sabía Eso, yo entré allí sin saber Y me imagino que todas las personas que salen así También entran así sin saber Por eso se dan muchas cosas así Nomás cargando Pero Me gustó la idea So, ahorita creo que vamos a ir Voy a ir al mall No creo que está abierto No sé No sé qué vamos a hacer ahorita Tengo ganas de un Es un Es un helado de De chinos Son unas bolitas Y las venden nada más En tiendas chinas So, tengo muchas ganas Así So, a ver si vamos Y las encuentro Otra Walmart Y las, cuando ya ves Otra Walmart Y las, en tiendas 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 Y, en tiendas estas son las arrugas stop voy a comprar este mi mascarilla este este y donde el otro y este buenos dias todavía tiene sueño todo esto es como bueno ¡Santa! ¡Santa! Están buscando a Walmart Vamos a comprar espinocos Vamos a ir a Walmart I can't see a wrong way Look, oh my god, bad idea Why? Holiday days? It's going to be full and it's going to be like two boxes Oh, that's true It's got a parking It's so hot I think you get mingles If not, how are you going to charge it? So this is called... Boba For a moment, we are going to wash this little cookie I'm going to turn it off I'm going to turn it off Because it's like a bunch Say hi I'm going to turn it off I'm going to turn it off I'm going to turn it off Hello guys, good morning It's lunes I'm going to visit my mom for a moment I'm going to go I'm going to go to a clinic And things like that Yeah, look at my outfits today I'm going to go to a shower I'm going to go to a shower I'm going to go to the shower I'm going to go to the shower Because... Well, the car is more hot than outside I'm going to go to the shower I'm going to go to the shower The other day And the one fell on... But... I'm going to lock up my tape And I'm going to Así como Leopard Y ya, yo creo que tengo mala suerte Yo con polvos, porque ¿Por qué me pasa esto a mí? Sé que he hablado de este Rimmel, el 4already 3D Ya casi se me termina, ya tengo un nuevo Por cierto, que compré Apenas, pero Wow, este Rimmel Esas son mis pestañas Naturales, sin enchinarlas Sin hacerles nada So, para que vean, desde que Desde que compré Este Rimmel, ya desde ese tiempo No me he enchinado mis pestañas Ni he comprado enchinaduras de pestañas Porque me las arrancaba Bueno, el de Revla me las arrancaba Y tenía que comprar uno Como cada dos semanas, que es algo Annoying ¿Cómo se dice? Empadoso Pero este Rimmel Neta que, hasta ya no me gusta Mi, um, one-core dial-up De Omic Era como mi favorito Y siempre hablaba de él Y lo habían descontinuado Y ahora Ya Este es mi favorito So, ya terminé de Arreglarme Um Chicas, buenos días Buenas tardes No están bien Porque son como las Dos treinta y dos Yo voy a ir otra vez con mi mami Porque ayer fuimos a la clínica Y Ah No era en esa clínica So, hoy la tengo que llevar a otra Pero ya, so Después Creo que ya no es todo Lo que voy a hacer Ir con mi mami Como vive Vive media hora de aquí So Ya La cita la tienen las cuatro Y ahorita ya son las dos y media Y ya me está llamando Que Mi mamá es muy Um Como que se aburre muy fácilmente Pero Ya, so So Ahorita estoy En la clínica Con Mami Estoy esperando Para que acaben De De Entra Estoy aburrida No, así se ve Está sol Está ahí Están viendo la tele Son las once cincuenta y nueve El galón Porque tengo que ir Por agua Yay Boom for that But Está bonito Está bonito El día Azul Fresco Hola chicas Buenas tardes Son como las dos Si algo Yo me estoy Alistando para ir Al Al DMV otra vez Y eso Otra vez No salgo del DMV Mi pelo se ve Súper raro Se ve un poco más oscuro Porque me lo acabo de pintar Como ya Me habían crecido Las Raíces Y más aparte Se me estaba viendo Más claro De lo que Tenía que estar So me lo acabo de pintar Querían ver mi outfit Traigo esta top Creo que la gané en Ross Si se ve así Y traigo unos Pantalones Coral Y mis botas Son estas Así se ve No sé si me pueden ver No tengo espejo Grande Yeah But Mi pelo Si se ve diferente Porque lo traigo partido Por el medio Ya saben yo Me gusta tratar Mirar algo un poco diferente Porque No siempre No siempre tengo que mirar Mi reloj De Hello Kitty Y mis uñas Es un color de Essie En el DMV no grabo Porque No sé si puede grabar Las miro En un ratito Bueno ya estoy en el car Primero voy a poner Música Porque Yo no sé Pero Yo no puedo manejar Sin música So Ya me muevo En el DMV Hace más tarde Y el DMV lo cierran A las 5 Y son como las 2 So Tengo que ir rápido Y luego ahí tardas Como unas freaking Hora So annoying Hola chicas Ahorita estoy en el baño El baño público Estoy en KFC Por eso estoy en el baño Pero No sé si voy a grabar aquí Porque ahorita me pasó algo súper raro Sentí como que un carro me estaba persiguiendo Si se acuerdan del sorteo de IK House Bueno pues Espérame tantito Pues Resulta que ya He escogido Primero escogí a una ganadora No la escogí Escogí en Random.org Y salió ella Pero al parecer no hizo like a mi Facebook Porque Obvio nomás lo voy a anunciar en mi Facebook Y las chicas que están allí saben Y bueno pues ahí puse Su nombre Y puse que me contactara directamente allí So obvio si hiciste like a esa page Ahí te sale como en tu News feed Y la chava Le di dos días Y nada Ni sus luces Y yo la iba a contactar en YouTube Pero no me dejó Porque creo que necesita como que sus amigos Nada más So después dije Bueno hay otras que sí Tienen esa oportunidad Y que sí Hicieron lo que Lo que pedí So después Otra vez Hice Eso otra vez Y salió otra chica Y No se ha comunicado conmigo Solo creo que tanto que Dice eso So I'm really sorry Si se llaman Que ganaron Pero por eso No nomás dije que hicieran like por algo Porque nomás lo iba a anunciar por aquí Ni lo hice en mi página Mi otra página de like De like De agregar Porque por algo Porque por algo Especifiqué que lo hicieran en esta página So voy a darle hasta hoy Y así mañana no me ha contestado la siguiente ganadora Pues seguiremos a la siguiente Y espero Y por fin Porque es Ay no Qué show Pero bueno Muchas gracias a todas las chicas Que me han dado like Aquí Y bueno pues Obvio cuando haga más sorteos Aquí es el lugar Donde lo voy a Anunciar Y donde voy a anunciar La ganadora